Aquí viene un carro embletado a querer pasar el tramo malo trae 10 toneladas 12 toneladas trae este camión viene de Bogotá dale derecho por ahí mismo hacia acá sacalo ay papito métasela toda 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 dale dale no la tuerza no la tuerza si la tuerce acá lo traba si la tuerce acá lo traba no endereza la boca orilla endereza la toda toda dale 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 no marita ahora ahí si fue ahí le va a arrancar el barbero en la delante el bumper si claro eso hay peles hagámosle porque si no hay bien otro derrumbe no si se partió todo el cabo la pica la pica corro yo a entregarles una pica que me traje en los camioneros no debe faltar la pica y ni la pala tome tome la pica compadre ok 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 Que mierda este tramo Nunca lo van a arreglar Ya quedo asi Tome la pica mi chino Si quiere pica La tiene allá el